Para jugar y divertirse en la playa, Top Toys te ofrece Burakovich. En este juego de ingenio y habilidad con los números ganará el que más puntos obtenga acomodando sus fichas en piernas, escaleras y canastas. Esta versión pensada especialmente para los viajes a la playa te permite encastrar los cuatro atriles entre sí, formando una cómoda valija contenedora de plástico para transportar tus fichas sin que se pierda. Para empezar a jugar hay que mezclar las fichas boca abajo y acomodarlas en pilas de 11. Para jugar en parejas cada jugador tomará una pila. Luego dos pilas de 11 adicionales serán separadas y cada una cumplirá el rol del muerto para cada pareja. El jugador mano tomará una ficha de una de las pilas restantes y se la quedará o la descartará para tomar otra según le parezca. Con la ficha en su poder podrá bajar juegos de su atril hasta ceder el turno al siguiente jugador, descartándose primero una ficha. En su turno cada jugador puede optar por levantar una ficha de la pila o bien reclamar todas las fichas descartadas en el pozo. Antes de descartarse una ficha propia, el jugador podrá siempre bajar nuevos juegos o agregar sus propias fichas a los juegos bajados por otros. La mano se cerrará cuando un jugador logre quedarse sin fichas en su atril por segunda vez. A esta acción se la llama cerrar. Para cerrar, sin embargo, es necesario que el jugador haya logrado antes al menos una canasta pura o impura y que haya levantado su muerto la primera vez que se haya quedado sin fichas en el atril. Al cerrar, se sumarán los puntos por los juegos logrados y se descontarán los puntos de las fichas todavía en el poder de cada jugador. Para ganar hay que ser el primer equipo en alcanzar los 3.000 puntos. Ya podés hacer tus viajes a la playa más divertidos con Burakovich de Top Toys.